Pinto Pinto Que pintas paisajes Pinto Que pintas follajes Pinta el alma De mi madre Con todita Su bondad Pinta el alma De mi madre Con todita Su bondad Yo quiero que me pintes Pinto La alegría de las campanas Cuando llaman a la misa Y ella va por la mañana Yo quiero que me pintes amigo La brisa de la tarde Que besa sus mejillas En mi pueblo natal Yo quiero que me pintes Pinto Y ella va por la mañana Yo quiero que me pintes amigo La brisa de la tarde Que besa sus mejillas En mi pueblo natal Cristo morado Cristo morado Esta tarde te traigo homenaje De parte de los hermanos honorarios Con toda mi fe y mi devoción Para ti Señor de los milagros Pinto Pintor Pintor que pintas El mar Pintor que pintas Paisajes Pintor que pintas Pintor que pintas Pintor que pintas Pintas el alma De mi madre con todita su bondad Pinte el alma de mi madre con todita su bondad Yo quiero que me pintes pintor la alegría de las campanas Cuando llaman a la misa y ella va por la mañana Yo quiero que me pintes amigo la brisa de la tarde Que besa tus mejillas en mi pueblo natal Yo quiero que me pintes pintor la alegría de las campanas Cuando llaman a la misa y ella va por la mañana Música Música